Chicos MB, Chicos MB Chicos MB Los perros de la cumbia Chicos MB Chicos MB Esos labios tan lindos Que producen tu voz Esos ojos bonitos Que me causan ternura y pasión Solo quiero que sepas Que me encanta todo tu ser Y que tus labios quiero tener Desde el amanecer Deseo tus caricias Y rozarte la piel Deseo poder amarte Y dibujarte en hojas de papel Y cada día que pase Te regalé toditito mi amor Todo lo que se llama corazón Te deseo sin razón Los perros de la cumbia Chicos MB Más de la cumbia J'ai pensé m'appeler J'ai pensé m'appeler J'ai pensé m'appeler Linke J'ai pensé m'appeler J'ai pensé m'appeler Más de la cumbia J'ai pensé amapsé Y «Blaji» J'ai penséara J'ai pensé en la cumbia J'ai pensé en la cumbia J'ai pensé en la cumbia Estos rayos tan lindos, que produce tu voz Estos ojos bonitos, que me causan ternura y pasión Solo quiero que sepas, que me encanta todo tu ser Y que tus labios quiero tener hasta el amanecer Deseo tus caricias y rozarte la piel Deseo poder amarte y dibujarte en hojas de papel Y cada día que pase, te entregaré toditito mi amor Todo lo que se llama corazón, te deseo sin razón Que tus labios quiero tener Deseo poder amarte y dibujarte en hojas de papel Deseo poder amarte y dibujarte en hojas de papel Y cada día que pase, te deseo sin razón Y cada día que pase, te deseo sin razón No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo